Ralliado Pero no soy nadie más Y quisiera expresar la verdad La luz de mi corazón Que sueñan mis noches de ilusión Y las de mi gente viviré mi corazón La luz de mi vida regresó Toda la tempura vive en mí Yo soy contigo, soy a donde más puede venir ¿Dónde está la verdad? ¡Dónde está la verdad! Solamente un momento, aclarar así nuestros sentimientos. Mi necesidad, el amor es mi vida y el más. Mi visión es la verdad, expresar la verdad. Tu mundo es mi vida, mi sueño es mi noche de ilusión. Quizás en mi mente vive mi corazón. Tu mundo es mi vida, mi sueño es mi vida y el más. ¡Mánico Sarandonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!